hola chicos bienvenidos a este vídeo esta vez la parte número 10 de karate framework para esta ocasión nos toca ver las automatizaciones de las consultas del tipo SOAP, bien como pueden recordar en el vídeo anterior ya vimos las automatizaciones de las APIs del tipo REST para un caso GET y un caso POST que fueron ejecuciones de pruebas unitarias, ahora cómo se realizan las consultas del tipo SOAP, bueno ese fue un vídeo que ya había hecho anteriormente y tenemos la consulta aquí el vídeo se los voy a dejar en la descripción o mejor dicho aquí arriba por acá, muy bien ahora cómo se automatizan las consultas del tipo SOAP, bueno básicamente se utiliza la misma sintaxis que utilizamos acá en las consultas del tipo REST por lo tanto es muy similar acá simplemente le agregamos el escenario online y al final el ejemplo vamos a parametrizar en este caso el título del caso de prueba, el valor que tenemos por defecto en nuestra consulta y también las secciones de respuesta y el estatus muy bien entonces agreguemos acá nuestras variables caso de prueba vamos a ponerle caso prueba en este caso en el valor vamos a colocarle NUM porque es el número que va a convertir recordemos lo que va a hacer esta API es que convierte el número en palabras si nosotros escribimos por ejemplo el número 11 va a escribir 11 muy bien y también vamos a automatizar en este caso el status 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 a como pueden recordar cuando nosotros agregamos la sección para el status nos va a aparecer de esta manera sin embargo cuando realicemos el example no nos va a arrojar error alguno muy bien agregamos nuestras variables caso prueba el otro es la variable NUM y la otra variable va a ser status a número de prueba vamos a utilizar el que ya teníamos por defecto 800 número 800 en el caso del número 800 y el status quo pueden recordar un 200 otro caso más que podemos agregar por ejemplo número 11 el 11 y status un 200 para este caso del match vamos a comentar esta línea de momento para que lo veamos después de esta ejecución para este caso va a ser un número formato string entonces vamos a agregar acá y vamos a agregar un 800 pero entre entre comillas de esa forma lo va a tomar como número formato string y el status que debería ser debería arrojar un error vamos a colocar un bar request en caso de que arroje el error muy bien agregamos un NULL también número NULL como pueden recordar no tenemos entre comillas entonces si no lo agregamos comillas no lo tomará como string entonces efectivamente lo tomará como NULL agregamos un 400 y el último caso que el número el campo de número esté vacío y esto también debería arrojar un 400 muy bien ejecutamos esta consulta a ver qué sucede obviamente cuando nosotros comentamos esta línea también nos va a aparecer directamente en el reporte pero nos va a mostrar en opaco está esa línea de el comentario muy bien veamos ahí está como les había mencionado los primeros casos salieron bien como pueden ver acá nos puso 800 con un espacio al final y esta de acá nos debe haber colocado un 11 11 también con un espacio al final caso de prueba número formato string nos arrojó un error pero diciendo que el status no fue un 400 qué status nos arrojó miren como pueden ver acá esta API de prueba nos tiró un error 200 y como pueden ver acá nos arrojó un número completamente diferente pese a que nosotros le colocamos un 800 en ese string esto podría ser claro un caso de error en nuestra API de prueba nosotros le agregamos un 800 en formato string y nos agregó un número de 700 y 4000 y un montón de números en fin para este caso caso de prueba número nul quien nos arrojó miren para este caso también nos arrojó un número diciendo 2 millones y tal entonces también podría considerarse como un error en el lápiz de prueba ahora caso de prueba número vacío también nos arrojó un status 400 erróneo miren el status también fue un 200 y lo que nos arrojó en este caso fue un 0 eso podría entrar a debate que si está bien o no está mal que tire el parámetro 0 ya volvamos a nuestra consulta muy bien vamos a borrar esto de acá y vamos a generar la automatización de la aserción de respuesta vamos a continuar con el caso de prueba con el LUM pero esta vez el status no nos va a interesar como vemos ya en muchas ocasiones siempre nos va a arrojar un 200 debido a que es una vida de prueba entonces vamos a borrar este de acá y vamos a escribir aserción una cosa bastante importante es que cuando nosotros realizamos la parametrización de datos acá en el example estos datos no van a agregar el espacio que nos están haciendo la sesión de respuesta por ejemplo acá como antes recuerden que la respuesta que nos retorna miren incluso aquí no retorna un espacio pero acá en el caso por ejemplo del número 800 retorna un espacio 800 y un espacio al final si nosotros quisiéramos automatizar eso acá no podemos agregar el espacio sin embargo lo podemos agregar directamente acá entonces realizando este valor así ya tenemos el espacio agregado acá en la sesión por lo tanto no tendríamos que preocuparnos de ello muy bien caso de prueba 800 vamos a agregar el 800 de siempre y la sesión va a ser 800 vamos a escribir mejor número número 11 por ejemplo nos faltó acá ahí sí número 11 11 11 11 número 200 200 de nuevo nos faltó ahí sí y esto sería 200 muy bien ordenado nuestro código ahora sí recuerden que para ordenar el código se tienen que presionar la tecla control más alt más l ejecutamos el escenario del caso de prueba de la consulta del tipo swap y como pueden ver no se ha realizado de manera correcta las consultas del tipo swap evaluamos si realizó efectivamente la sesión como pueden ver acá está automatizada las sesiones de respuesta acá esperábamos un 200 acá esperábamos un 11 y acá esperábamos un 200 acá un 800 perdón muy bien ahora recordemos también de que no simplemente podríamos realizar estas validaciones certeras también podríamos realizar las validaciones del formato pero para realizar eso no tiene sentido que lo hagamos con tanto parámetro basta con que nosotros realizamos acá gato string gato entonces realizando eso ya debería tomarnos directamente el parámetro como el formato string que es lo que nos debe devolver muy bien validamos que es lo que hace debido a que esto tiene un espacio puede ser que lo tomen como un error ejecutemos como pueden ver efectivamente lo tomó como un error dice que falló el igual quitamosle el espacio ejecutamos nuevamente dice que string no está definido dice que string no está definido valimos otra vez muy bien nunca lo va a tomar debido a que esto está entre comillas sin embargo si nosotros le quitamos la comilla para la sección del formato esta vez debería tomarlo de manera correcta y tampoco lo tomó puede que sea solo por uno también nos arrojó un error muy bien muy bien chicos lo que está sucediendo es que claro yo lo estoy tomando de mala manera debido a que le estoy agregando paréntesis acá en los valores basta con que nosotros lo agreguemos de esta manera al agregarlo así y colocarle las mismas comillas que le habíamos agregado anteriormente nos va a retornar las aserciones con el formato esperado vamos a ejecutar esto y como pueden ver esta vez si nos tomó correctamente la aserción con el formato ahora por ejemplo qué pasa si nosotros queremos validar que esto sea un número por ejemplo y validar que este de acá en vez de traernos un string sea un objeto también podemos validar objetos entonces si ejecutamos obviamente nos va a saltar dos errores pero nos va a decir cuál es el tipo del error está cargando bueno como pueden apreciar acá nosotros estábamos esperando un number pero me dice que no es un número y para el caso de un objeto también no es un objeto o no es un mapeo como nos está diciendo ese es el valor que nos está entregando y ese es el valor que nosotros esperamos por lo tanto las aserciones están correctas bueno chicos eso ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les gustó denle like y suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo con las automatizaciones para GraphQL y y y